Si usted es deudor moroso en tránsito, preste atención porque esta información le puede servir. Ya se establecieron los descuentos para aquellas personas que tienen deudas en tránsito, el cual cuenta con un 75% en intereses moratorios. Esto es una noticia muy importante para la ciudad, que fue un proyecto que presentó el señor alcalde a consideración del Consejo Municipal, el cual fue aprobado y donde ya inclusive desde el día viernes pasado, 20 personas se han acercado hasta las oficinas del CIN a hacer lo que es el pago de estos beneficios de intereses moratorios por comparendos. Ese 70% solamente son intereses relacionados con esos comparendos y lo que permite es mitigar casualmente ese valor que a veces supera los intereses, lo que es el costo real que en su momento era del comparendo. La intención es que la comunidad aproveche, se acerque y consulte su condición con respecto a las sanciones. Aquí lo que queremos es que las personas se acerquen a las dependencias del CIN, de la misma alcaldía, se van a abrir algunos puntos de información que permita casualmente que se le pueda liquidar a la persona y saber cuáles son las condiciones económicas para que él haga efectivo este importante momento, como lo llaman, entre comillas, papayazo. Así mismo se invita a la comunidad para que esté informada, ya que muchos desconocen su situación a nivel de fotomultas.